Este sábado fue un día distinto, porque junto a vos y a tu familia festejamos una nueva San Martín que será cada vez más grande y más linda. Con juegos, música y divertidos personajes, pasamos momentos inolvidables en un renovado lugar de encuentro con más espacio, menor contaminación visual y pensado para todos los vecinos. Gracias a tu esfuerzo, la ciudad que soñamos está cada vez más cerca. Municipalidad de Ushuaia. Avanzamos junto a vos.